¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Museo de la Mujer en esta segunda sesión del ciclo de conferencias Nuestra Tercera Raíz, Mujeres Afrodescendientes, su historia, cultura y feminismo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. El día de hoy tenemos una conferencia impartida por la doctora Elisa Idalia Coronel Higuera que se titula Mujeres Esclavas Afrodescendientes en la Sonora Colonial en los Siglos XVII y XVIII. Bienvenidas y bienvenidos al Museo de la Mujer, centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Para empezar, doctora, quisiera leer su semblanza, breve semblanza para dar a conocer su trabajo, su trayectoria, sin lugar a duda una trayectoria muy amplia y ya después cederle los micrófonos. La doctora Idalia es licenciada en Historia por la Universidad de Sonora en donde realizó la tesis que se tituló El delito de hechicería, El santo oficio en el desierto endemoniado, Sonora, siglos XVII y XVIII. En 2010 inició estudios de maestría en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, titulándose con la tesis Experiencias Femeninas en la Frontera, la incidencia de la violencia en la conformación de una cultura de género fronteriza. Y en 2018 se doctoró también de la ENA con la tesis Cultura de Género Fronteriza y Experiencias Femeninas, Sonora, siglos XVII y XVIII, centrando el estudio en recuperar y explicar las experiencias femeninas en la frontera a partir de los discursos y prácticas analizados desde los diversos lugares que ocupaban y vivieron las distintas mujeres de frontera, mujeres indígenas, españolas, mestizas y mulatas, protagonistas de una vida en la frontera que producía una cultura de género resultado de las configuraciones y reconfiguraciones vividas en el proceso de conquista y colonización. Además, realizó una instancia postdoctoral en la UAMS-Ochimilco en el posgrado de estudios de la mujer con la doctora Elisa Muñiz, donde investigó el fenómeno de la esclavitud de mujeres e infantes indígenas, mijoras y afrodescendientes en la sonora colonial. Actualmente es docente de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, impartiendo las asignaturas de Historia y Filosofía de la Medicina, Antropología Médica y Sociología Médica. En el campo de la investigación se encuentra realizando un estudio sobre conocimientos médicos de las mujeres, puntualmente sobre los saberes de las mujeres y la medicina para mujeres en el florilegio medicinal de Juan Stenfeier. Muchísimas gracias, doctora. Es impresionante, como comentaba, su currículum, su semblanza y pues les cedo los micrófonos para que usted nos imparta esta conferencia que, reitero, se llama Mujeres Esclavas Afrodescendientes en la Sonora Colonial, siglos XVII y XVIII. Bienvenida, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Andrea. Un gusto estar acá. Muchas gracias al Museo de la Mujer, a las organizadoras que me extendieron esta invitación que me hace muy feliz. Me honra mucho, la verdad, su invitación y participar en este evento, nuestra tercera raíz. El tema de hoy, no sé si me pudieran apoyar con la presentación. Tengo una presentación que quisiera ir como abordando y dando lectura también a un trabajo que, bueno, ya de alguna manera la doctora Andrea hacía a favor de introducir. Se desprende de esta estancia postdoctoral que realicé en la Bona Xochimilco con la doctora Elsa Muñiz. Y bueno, el tema de las mujeres y en concreto el tema de las mujeres esclavas afrodescendientes. Sabemos que hay esclavitud a lo largo de la Nueva España. Se ha centrado en ciertos grupos, en ciertas regiones. Y lo que no se ha hablado mucho es de la esclavitud tanto indígena y afrodescendiente en la región norte, en concreto la provincia de Sonora en aquel momento. En este trabajo que comentaba surge del estudio de postdoctorado, pues me centro, tengo uno sobre indígenas y este otro sobre mujeres afrodescendientes, que me parece muy importante justo por la falta de trabajos historiográficos centrados en mujeres y en mujeres afrodescendientes puestas en esta condición de, sometidas a esta condición de esclavitud. Y bueno, aquí quisiera hacer como un breve paréntesis para explicar un poquito esta imagen que puse acá. Esta es una imagen que tomo, bueno, retomo de Ignacio Tirch, un bohemio jesuita que llega en el siglo XVIII y hace una serie de grabados, pinturas que significan la vida cotidiana, la flora y fauna de la región de Baja California Sur, muy hermanada, digamos, con la región de Sonora, de todo el noroeste. Y no hay muchos, muchos ilustraciones, pinturas de esta región. Juan, perdón, Ignacio Tirch es uno de ellos, uno de sus pesitas que se hizo, estas ilustraciones, y a mí me llamó poderosamente la atención esta ilustración que hace sobre una mujer, pues, europea, una mujer africana y una mujer mestiza, ¿no? Entonces, me pareció muy, muy importante traerla a la, a la presentación, porque justo estamos viendo la escenificación, la representación de que sí había mujeres afrodescendientes, africanas, de origen africano, en esta región que pocos he estudiado, porque los estudios se han centrado sobre todo en las costas, como Acapulco, en Oaxaca, Guerrero, bueno, si Guerrero, Acapulco, eh, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, ¿no? Que han sido los, 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 los puntos geográficos con mayor presencia, eh, de afrodescendientes, la ciudad de México también, por supuesto, eh, sin embargo, es interesante ver que en la historiografía, en la memoria, en el imaginario socio, eh, social, eh, en el imaginario colectivo, en las sociedades del norte, no hay una presencia cuando, cuando sí la hay, cuando hacemos historia, nos vamos a las fuentes, revisamos los archivos, eh, empezamos a ver que sí tenemos una presencia de, eh, hombres y mujeres, niñas, niños afrodescendientes, y que además están una amplia mayoría, ¿no? De, de ellas, ellos, en una condición, eh, de esclavitud. Entonces, eh, en ese sentido, pues, eh, me parece que eso es, es algo muy importante de hablar de este tipo de, de, de trabajos, ¿no? Por favor, no sé si me puedan apoyar con la siguiente. Bueno, aquí, este, este mapa, de alguna manera, vemos el territorio, ¿no? A dónde me estoy enfocando, porque, bueno, muchos dirán Sonora, y eso, ¿dónde está? Está lejísimo, ¿sí? Del centro, eh, si hoy está lejos, si hoy está lejos del centro de la, eh, de nuestra capital, ¿no? Eh, en aquel entonces, bueno, pues, era la periferia, era el desierto, era la lejanía, era una frontera, se construyó como un espacio, ¿no? Un espacio de frontera, un espacio de frontera de guerra, que fue, eh, partícipe de este proceso de conquista-colonización entre los siglos diecisiete y dieciocho. Eh, una colonización que fue, eh, pues, protagonizada por jesuitas, ¿no? Los jesuitas, y un buen grupo de soldados, que, por supuesto, llevaban familia, tampoco iban solos, y que van ocupando, eh, territorios, que van despojando también, territorios, y que esto genera una periferia, una frontera de guerra, ¿no? Un espacio conflictivo, este mapa es un mapa actual, ¿no? De la, de cómo estaba, pensemos que, bueno, era más amplia la región, ahorita, no sé si me apoyan con la siguiente. Esta. Esta. Un poco, la región sonora alcanzaba un poco más, ¿no? Esta parte sombreada. Y en este proceso de conquista-colonización, esta es una región, nos falta la parte centro y sur, pero yo me estoy enfocando en este trabajo, eh, un poco más en la parte norte de la provincia de Sonora, entre los siglos dieciocho y dieciocho, porque, eh, es, los, son los documentos que tengo a la mano en este, en este, para este trabajo, ¿no? Eh, en ese sentido, este proceso de conquista-colonización que se va dando en esta, en esta conformación de una frontera que va avanzando, que va conteniendo, que va, eh, generando conflictos entre los pobladores, tanto indígenas, eh, colonos, misioneros, eh, que va a existir una tensión, eh, vamos a ver que se van a ir generando centros de, eh, ocupación, ¿no? Eh, que van a ser centros económicos, políticos, sociales, eh, que le van a dar, pues, esta, esta organización espacial y social, eh, que van a ser las misiones, controladas por los jesuitas, los reales de minas, y los presidios. Las misiones van a ser territorios, de alguna manera, celosos por parte de los misioneros, eh, porque van a estar destinadas principalmente a los, a los, a los indígenas, a la población indígena. Los reales de minas y presidios es donde encontramos una mayor, eh, relación entre distintos grupos sociales, dígase, eh, españoles o europeos, eh, indígenas, afrodescendientes, es ahí donde empezamos ya a encontrar a notar, la presencia de población afrodescendiente en este espacio. ¿Cómo la empezamos a notar? Esto es algo muy importante porque tenemos que hablar de las fuentes. Las fuentes históricas, eh, a las cuales me he enfocado y que nos hablan de ellos son, eh, los registros parroquiales principalmente, y las cartas de misioneros, así como los documentos inquisitoriales. Las denuncias inquisitoriales son una fuente muy, muy rica también, muy interesante, que ahorita me gustaría hablar un poquito, o extenderme un poquito más en, en, en una de estas denuncias que encontré. Y, bueno, ahí empezamos ya a encontrar una presencia de población afrodescendiente, tanto de mujeres, hombres, niñas y niños, ¿no? Eh, que están ocupando un lugar trascendental, importante en la economía, eh, en, en las relaciones sociales, ahorita abordaré un poquito también de esto, en las relaciones sociales, eh, en la conformación de la cultura, de la región también, y vamos a ver que en este territorio, eh, que, que encontramos los reales de minas, los, los presidios, que, que un buen grupo de guarnición de los, de los soldados eran mulatos, por ejemplo, encontramos bastante población mulata entre los, eh, soldados. Entonces, eh, vamos a ver, bueno, que, que van a tener, o vamos a poder identificar a través de estos, de estas fuentes, eh, su, su presencia. Y esto es curioso porque, insisto, no, no se había dado, de alguna manera, un interés, eh, concreto en hablar de este tema, eh, por parte de la historiografía. Eh, hay algunos trabajos, sí, eh, por ejemplo, en México, ya sabemos que de los fines de la década de los cuarenta inician estos, estos estudios para, para las regiones que ya había mencionado, y en el contexto regional podríamos hablar de los trabajos, por ejemplo, más recientes, eh, de Julio Montané, que él sí tiene un trabajo que recopiló estudios sobre, eh, algunas notas de, eh, población afrodescendiente en Sonora, con un trabajo, un trabajo de divulgación que hizo muy interesante, de, se titulaba Negros en Sonora. Y otros trabajos de Sintia Raedin y de Chantal Kramauser, que también han hablado, eh, sobre la, la situación de los, de los reales de minas y esta población afrodescendiente, como trabajaba ahí en, en los reales de minas, sin embargo, no se han centrado en las mujeres. Y esto creo, considero, es una deuda historiográfica que tenemos desde la historia, eh, para traer a la memoria a las mujeres, y no solo a las mujeres, sino a todo el grupo de mujeres que ha constituido esta región, y en el caso de las mujeres afrodescendientes, es una deuda doble, ¿no? Porque, insisto, en el imaginario social, eh, no existe, o no, no había, no había existido todavía, no existe esta, esta idea que tenemos una tercera raíz, hay una, una especie de, eh, se ha eliminado de la memoria esta tercera raíz en esta región, ¿no? Cuando esto no, pues tenemos ahí la, la, pues, la evidencia y la, la historia que, que, que nos acompaña, ¿no? En ese sentido, eh, me gustaría, pues, mencionar algunas, algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, que Susan Ditt ha dado, eh, para la región norteña, pero en Chihuahua, cuando ella hace un estudio sobre la Nueva Vizcaya en el siglo dieciocho, diecisiete, perdón, y hablaba sobre una mulata que, eh, desafió al, al orden patriarcal. Esto es algo bien interesante también, porque, eh, en esta, en esta idea de, eh, las mujeres afrodescendientes que, que han participado de la historia de, de la región, encontramos mujeres, eh, excepcionales, mujeres que desafían el orden patriarcal. Y esta era una mulata, Antonia, que, eh, se vestía de hombre para, para desafiar, para salirse de las situaciones en las que, eh, pues, de alguna manera sufria violencia, ¿no? Y el trabajo de Cintia, perdón, de Susan Ditt, es un trabajo muy, muy interesante que, que, que justo nos habla de esta, de este actuar de las mujeres en, 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 en este contexto, ¿no? Eh, otro trabajo que, eh, bueno, que ya había señalado Cintia Reidy, eh, ha destacado que en Sonora, como ya mencionaba, principalmente los reales de Minas son los espacios donde estaban los mulatos libres, y aportaban una importante mano de obra para los fines e intereses coloniales en la búsqueda de extracción de metales presión. Es importante mencionar que, pese a que no nos sobran las fuentes, tampoco son inexistentes, y como ya había mencionado, los archivos parroquiales e inquisitoriales nos van a mostrar esta, esta presencia importante de personas de origen, eh, o descendencia africana que ocupaban diversas actividades en distintos espacios de la región. Eh, también me gustaría comentar que la historia de las mujeres en esta región es, como ya había dicho, eh, algo urgente, ¿no? Eh, me interesa, o me ha interesado mucho destacar cuál ha sido la influencia que las mujeres afrodescendientes tuvieron en la sociedad colonial sonorense, qué papel tenían, a pesar de estar, eh, bueno, pues, en esta situación de esclavitud, tuvieron, eh, herramientas para, eh, desafiar estas, esta condición, y a través de los bautismos, de funciones, y los archivos también de, eh, matrimonios, eh, en concreto del archivo parroquial de Tumacacori, que se encuentra en esta, en esta región de la Pimería Alta, también en el archivo de Nuestra Señora Rosario Enacosari, y, eh, algunas cartas de misioneros y de denuncias en sus historiales. No sé si me pudieran apoyar con la que sigue, por favor. Bien. Sí. Sí. Bueno, un poco de estudio es lo que había comentado, ¿no? Sobre estos antecedentes de las, eh, de los estudios que nos hablan de la diversidad étnica, de la falta de estudios sobre las mujeres y afrodescendientes en nuestra región, la debo historiográfica, que insisto, es grande, los trabajos a nivel nacional de Gonzalo y Revertrán, de María Elisa Velázquez, que sin duda es, eh, eh, una investigadora que ha hecho grandes aportes a la historia de las mujeres afrodescendientes en nuestro país, y en concreto para la región, como ya había mencionado, los trabajos de Cintia Reirin, Susan Ditt y Julio Montané, que tiene este trabajo el, considero el más enfocado a hablar de la población afrodescendiente en, en la región, sin embargo, no hay mucho trabajo, eh, en esta, en esta región. No sé si me apoyan con la que sigue, por favor. Las fuentes, sí, como ya había mencionado, los archivos parroquiales de Tumacacor y Nacosar y la Inquisición, que adelante me gustaría ahondar un poco más en, en estos casos detectados en los archivos. A mí me parece muy importante el trabajo de archivo, eh, la lectura que hacemos sobre el trabajo de archivo, porque, eh, justo las perspectivas, la mirada con la que nos acercamos a los archivos, es lo que nos permite ir encontrando a estas actoras, actrices, actores, que nos, que nos están, eh, que ha quedado invisibilizados, borrados de la historia, ¿no? En, en ese sentido, la perspectiva, la perspectiva feminista, es muy importante, la historia social, la historia cultural del género, en lo personal, me ha permitido acceder a, a una lectura de fuentes, que me permitan hacerle esas preguntas a las fuentes, en las que pueda encontrar a estas actrices, ¿no? y encontrar cuáles son, eh, pues, las relaciones en las que están, eh, siendo construidas estas vidas, ¿no? Unas relaciones de poder, eh, impresionantes, que tienen, eh, pues, una serie de, sin brincaciones ahí, eh, pues, de índoles, eh, muy potentes, ¿no? La edad, el género, eh, cómo se les ha racializado, todas estas cuestiones que, eh, van influyendo en la, en la construcción de las identidades y de las relaciones sociales en, en este, en este espacio, ¿no? Aquí este, se ve como muy, eh, difuso, pero es, es un documento, es, es la carátula del documento de la denuncia que se le hace a una mujer afrodescendiente en Sonora por hechicera, y ahí dice que es afana la polanca, hechicera y esclava, eh, es de 1695 el documento, es un documento que está en el AGN, es un documento que yo he trabajado, eh, que me ha acompañado de hace mucho tiempo, cuando yo hice justo la, la investigación sobre hechicería en Sonora, y este documento me parece muy importante porque nos habla de varios aspectos, y no me detengo mucho en este momento, pero sí quisiera ahondarlo. Eh, e insistir, insistir, sí, en las, en la importancia que tiene la lectura entre líneas de las fuentes. Cuando nos vamos a los archivos parroquiales, cuando nos vamos a Inquisición, detectar todas estas, eh, todas estas formas de, de escribir desde un lugar, ¿no? O de escribir, escribir y de escribir desde un lugar de privilegio, que eran los, los que hacían la escritura de estas, de estas fuentes, ¿no? Porque aquí estamos hablando de un documento de la Inquisición, quien está escribiendo es el escribano de la Inquisición, y la carga que tiene, y bueno, entender el contexto para poder ir desmenuzando toda esta, eh, todas estas cargas que tienen, ¿no? Entonces, la lectura con la perspectiva feminista, con la, desde la historia social, desde la historia cultural del género, permite ir desmenuzando estos documentos y entender el trasfondo que tienen estos, estos documentos y la importancia que, que nos brindan para traer a la memoria, eh, la participación de estas mujeres en, en este contexto de fronteras. No sé si me puedan apoyar con, con la que sigue, por favor. Ok. Eh, cuando hablo de aspectos cotidianos de la vida de mujeres e infantes afrodescendientes en condición de esclavitud, eh, como ha señalado María Elisa Velázquez, la presencia de mujeres afrodescendientes, se encuentra en diversas actividades dentro de la sociedad. Una de las más visibles fue dentro de la institución de la esclavitud. Sin duda, esta institución en los territorios no hispanos estuvo ampliamente protagonizada por hombres y mujeres afrodescendientes. La esclavitud en Sonora se caracterizó principalmente por ser indígena. Sin embargo, otro grupo de mujeres que también estuvieron sujetas a la esclavitud fueron las afrodescendientes, denominadas en los documentos como negras, mulatas. Existen una deuda historiográfica en reconocer su existencia. Las mujeres de origen africano enfrentaron adversidades por su condición de esclavitud y a su modo trataron de contrarrestar los ahogos de la vida. Por ello, reconocer su existir amplía el panorama de la conformación de la sociedad en la zona colonial. En los registros parroquiales se muestran facetas en la vida cotidiana de afrodescendientes libres y esclavos. En estas fuentes parroquiales me he basado para conocer algunos de los aspectos de las vidas de las mujeres afrodescendientes de Sonora que fueron esclavas, sirvientas y libres porque también las hubo libres. En el archivo parroquial de Nuestra Señora Rosario Nakosari se presenta, aquí voy a entrar en algunos casos, se presenta una petición matrimonial realizada en el año de 1733, aunque hasta ahora lo que analizaban dicho archivo solamente encontré este registro que hace mención a una mujer de origen africano. Lejos de que esta escasa información me haya desalentado realmente me pareció muy interesante y rescatar, rescatarlo porque esto alimenta alimenta para ir tejiendo la compleja interrelación que se produjo entre los diversos grupos sociales en la región. La solicitud en concreto muestra que Juan Núñez, ópata, indígena ópata, pretendía casarse con María Rosa Zamaniego, una mulata que solicitaba también el permiso por parte del vicario para acceder a sus segundas nupcias, ya que era viuda por muerte de su anterior marido, Pablo Zamaniego, de quien toma el apellido. En las testificaciones se señalaba que el matrimonio era por decisión y sin impedimento. Por lo tanto, con los testigos avalando la soltura y decisión de la pareja, finalmente se pidió permiso a Santa María para que se celebrara la unión invitando al padre Ignacio Keller como maestro de doctrina para que se hiciera el matrimonio, un jesuita bastante connotado en la región. Asimismo, el archivo parroquial de Tumacá, Cori, retrata mediante los registros matrimoniales, bautismales y defunciones a la sociedad de la primería alta en aspectos cotidianos de la vida de distintas mujeres afrodescendientes como los casos de Vicenta de la Cruz que fue a bautizar a su hija María Rita de padre desconocido. También el registro de matrimonio entre María Manuela de la Encarnación Robles Mulata que encontrajo anuncios con José María Barreto en 1772 en la Ceneguilla. En este archivo vamos a reencontrar a María Rosa Samaniego viuda de Pablo Samaniego casada ya con Juan Núñez quienes dejaron registros de sus hijos en distintos lugares lo que nos habla de la movilidad de la pareja. Primero en 1736 bautizaron a su hija Juana Rosa en Huevaví. Posteriormente en 1738 en San Ignacio bautizaron a su otro hijo José María a quien un año después dan sepultura en Suamca. Para 1741 nuevamente en el divisadero de Huevaví bautizaron otro hijo con el mismo nombre del ya fallecido pequeño José María registrándose aquí también que en cinco ocasiones María Rosa fungió como madrina de otros pequeños hecho no poco relevante ya que se ha encontrado que este papel da muestras de un rol destacado en la comunidad denotando aprecio y cohesión social. Como es visible en los archivos parroquiales se pueden encontrar referencias que nos dan luz sobre algunos aspectos de la vida de infantes y mujeres afrodescendientes esclavos. Mujeres que bautizaron a sus hijos o se casaron lo que permite rastrear otras condiciones de vida ahí entreveradas. De este modo vemos que en Pitiquito en 1785 Agustina esclavo de don Miguel Lazo de la Vega me ayudan con la que sigue por favor bautizó a su pequeño quien vivió apenas dos horas. Se desconoce la razón del deceso y cito no sé si me puedan apoyar con la que sigue yo por favor. Gracias. Y cito Manuel párvulo de razón el día primero de enero del año de 1785 en este pueblo de San Diego del Titi bauticé in articulum mortis un párvulo que acababa de nacer a quien puse el por nombre Manuel hijo de una esclava de don Miguel Lazo de la Vega llamado Agustina y de padre no conocido vivió como dos horas después que recibió el bautismo para que conste firma fraile Antonio Ramos. Bueno en este caso en particular hay varias cosas que me gustaría destacar por una parte el registro del hijo de Agustina es llamado párvulo de razón calidad distinta a la de su madre que era esclava y esto me ha llevado a pensar o proponer una hipótesis de que el hijo probablemente muy probablemente era del amo de algún vecino de razón y aquí empezamos a ver una serie de nombres calidades porque así les denominaban que se van usando a veces ilícitamente y ahorita vamos a ver con mucha intención en otros casos ¿no? otro caso fue el ocurrido en Janos el 11 de febrero de 1741 donde María Guzmán también nombrada como esclava en posesión de José Díaz de José Díaz del Carpio y esposa de José Miguel esclavo del mismo protagonizan dos casos como madrina dos casos como madrina una como madrina de un pequeño de nación apache y de nombre José Antonio y en la segunda ocasión el 12 de noviembre de 1741 se la menciona en el bautizo de su hija quien puso por nombre Andrea Rita y dice el documento en el año del señor de 1741 día 12 de noviembre en la iglesia de San Felipe y Santiago de Janos yo bachiller don Simón de Arceo capellana en el presidio licencia parroquial bautice solemnemente Andrea Rita hija legítima de José Miguel y de María Guzmán mulatos esclavos de don José Díaz del Carpio fueron sus padrinos Diego Lainez y su esposa María Fernández para que conste lo firma don Simón de Arceo otra mujer en condición de esclavitud que bautiza a sus hijos fue Bárbara Rojo esclava de Gabriel de Vildósola un hombre también muy connotado en la región en este momento a quien se le refiere como poseedor de Bárbara el evento fue auspiciado en Suamca el 28 de febrero de 1753 por el conocido misionero Juan Nédric el niño llevó el nombre de Juan José Joaquín Rojo de padre desconocido sus padrinos fueron Juan José Loreto y María de la Luz Gaona es muy interesante aquí hablar cómo las mujeres van participando y van generando también una serie de de redes ¿no? a través del madrinaje aquí he utilizado este término de madrinaje que a su vez dentro de nuevas reinterpretaciones de este de este acto de ser las madrinas de los niños me ha llevado a generar hipótesis sobre el trabajo de posible partería que pudieran haber tenido también estas mujeres porque no es casual que las las madrinas tengan sean madrinas de tantos niños en en ese en ese periodo de de tiempo ¿no? entonces la partera es una mujer muy importante pensemos también en este contexto donde Nesbik dice en algún momento en la región no hay doctores los doctores de de Sonora son las mujeres aunque él refiere a las mujeres españolas sin embargo sabemos y ahorita vamos a ver por el caso de Juana La Polanca que también las mujeres afrodescendientes eran mujeres médicas ¿no? mujeres curanderas mujeres que atendían los padecimientos de de la población entonces otra cosa importante acá es quienes estaban sosteniendo este este sistema esclavista sostenían el sistema esclavista en la región las mismas mujeres mujeres españolas de posición acomodadas los jesuitas y también existieron algunos indígenas que poseían esclavos los indígenas fueron esclavizados pero también había indígenas que poseían esclavos y esto nos habla de una complejidad mucho mayor de lo que estaba ocurriendo en esta en este espacio entonces estamos viendo que hay un sistema esclavista que se mantiene tanto por los jesuitas las mujeres algunos indígenas a pesar de que incluso la corona en los edictos señalaba que la esclavitud bueno para el caso de los indígenas pero para el caso de la población afrodescendiente no y ahí es 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 muy es muy terrible ¿no? porque no hay no hay una no hay una un elemento digamos en donde la población está siendo reconocida está siendo sin embargo dentro de las mismas relaciones sociales ahí es donde vamos a encontrar una serie de reconocimientos y ahorita voy a señalar este porqué y ahí vamos viendo la importancia que tiene esta población para nuestra la constitución de la región no sé si me puedan apoyar con la con la que sí aquí está dos casos Juana y Agustina estos son el primer caso a mí es un caso que me ha acompañado a lo largo de mis investigaciones y el segundo caso creo que el de Agustina nos ayuda como a centrar la importancia y la trascendencia que van a tener en la región el papel el actuar los conocimientos de las mujeres afrodescendientes aunque no se registran cuantiosos casos extensos que hablen de mujeres afrodescendientes ante la inquisición en Sonora porque habría que entender que para 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 los casos inquisitoriales en por ejemplo la ciudad de México sí vamos a tener mayor presencia pero en Sonora no hay muchos muchos casos que nos refieran las mujeres afrodescendientes ante la inquisición de Sonora en el caso de Juana la Polanca sí que nos va a dar un poco de luz sobre la vida de las mujeres mulatas de la frontera y de su situación frente a las instituciones Juana era una mujer mulata casada con un negro Nicolás esclavo de Lázaro Moragan presidente del Real de Minas de San Juan Bautista ella era sirviente de este y por lo que refiere a las fuentes Juana era una mujer conocida en la región era natural de Nuevo México sin embargo no nos informan cómo fue que llega a Sonora Juana fue acusada ante la inquisición de hechicera por el mismo hombre que requirió sus servicios era el capitán Francisco Pacheco Ceballos un connotado capitán también el capitán Pacheco Ceballos había acudido a ella para que lo curase del mal francés que lo acechaba Juana practicaba un método de curación que consistía en chupar los males este método era más común entre los curanderos hombres que entre las curanderas mujeres cabe mencionar que en el documento vamos a encontrar mulata negra y mestiza términos que las autoridades aplicaban según sus intereses para acusar a Juana durante el proceso llevado contra Juana nunca dejaron clara su calidad sin embargo se ve que intencionalmente se referían a ella como mulata cuando querían acrecentar el delito hablar de negras coyotas lobas mulatas es hablar de mujeres tanto libres como esclaves estas formas de nombrarlas fueron términos utilizados por diversos actores tanto sociales como institucionales para clasificar a las mujeres afrodescendientes y en muchos casos como ocurrió con los grupos indígenas estas nomenclaturas borraban la historia de su propia identidad no obstante estos términos también quedan entremezclados por la ambigüedad en el uso para describir la calidad que se les asignaba las calidades ambiguas en muchos casos se usaban según la conveniencia que estos en el caso de los vicarios de la inquisición pues tenían en el caso de Juana la Polanca se ilustra bien esta situación lo que destaco del caso de Juana es que además de ser sirviente esclava era una especialista en la salud es relevante para el caso de la Nueva España que muchas mujeres mulatas o negras eran acusadas de curanderas o hechisteras por lo que generalmente la acusación estaba acompañada de pactos demoníacos esto se debía a su condición marginal no solo por ser mujeres sino por ser como se les clasificaba en aquel momento de una calidad inferior a la vista de las instituciones negando con ello sus diversos saberes y conocimientos sin embargo una lectura distinta de las acusaciones nos permite notar que muchas de estas estaban realmente relacionadas a los conocimientos y saberes de la salud como ha señalado Anguiano no podemos crear una visión victimista de las mujeres esclavas ya que muchas de ellas encontraron estrategias que les permitieron sobrevivir y ejercer a su vez relaciones de poder como es el caso de Juana La Polanca pese a que Juana era vista como una mulata desdeñada mujer de baja calidad para las instituciones desempeñaba un papel importante en la comunidad lo podemos constatar en la declaración del capitán Juan de Escalante en el Real de Nacosari el 30 de junio de 1695 quien afirmó que hacía más de dos años había escuchado que Francisco González esposo de la hermana de su esposa quien tenía fuertes dolores del mal francés mandando a un indio sirviente ópata para que le llevara a una mujer llamada comúnmente La Polanca para que viera si estaba hechizando ya que tenía mucho tiempo que padecía de los dolores y decía no tener noticia que la dicha no tener noticia que la dicha decía lo que estaba y que decía saber curar semejantes achacos esta declaración daba fe del reconocimiento social de Juana como curandera competente a Juana le prohibieron seguir con sus curaciones pero no acató la orden y continuó realizándolas lo cual le valió se le requiriera en la sede del santo oficio sin embargo el caso ha quedado ahí sin saberse cuál ha sido el fin de Juana La Polanca yo he indagado hasta el momento yo no he encontrado nada todavía que me dé luces sobre cómo acaba si es trasladada o no es trasladada Juana pero bueno a pesar de la falta de continuidad del caso la historia de Juana nos acerca a conocer una visión de las instituciones tanto individual como del grupo al que pertenecía pero también nos da cuenta de la importancia de su conocimiento y más allá de los discursos institucionales y de las tradicionales formas en que se presentan las mujeres esclavas negras y mulatas como sirvientas que si lo eran en muchos de estos casos también reflejan los conocimientos significativos que poseían esto les concedía un lugar importante en las sociedades a las que pertenecían la calidad a la que se les hacía referencia y ser mujeres fue sin duda detonante para catalogar a las mujeres afrodescendientes como chiferas o brujas tal fue el caso y en este en este momento me pasa al caso de Agustina una mulata esclava en Sinaloa sin embargo su actividad trascendió ya que también era conocida en el Real de San Juan Bautista de Sonora a través del edicto la lectura del edicto en 1663 en el Real de San Juan Bautista se detonaron una serie de acusaciones de diversa índole entre ellas señalar a Agustina de bruja pese a que ella no habitaba en Sonora sino en Sinaloa la declarante María de Horta conocía lo que se contaba lo que se contaba en Sinaloa y señalaba que esas historias eran comunes puesto que se sabía y se divulgaban y era común hablar de ello como cosa por fechanza es decir que no era serio sino cosa de entretenimiento estos casos muestran elementos relacionados con el género la etnia que construyeron un imaginario social que relacionaba la práctica de la hechicería con mayor frecuencia a las mujeres afrodescendientes no obstante estos casos también nos hablan de posición social y de conocimiento ya que en ambos es referido el poder curanderil o de poseer poderes lo cual les confería pues a su situación interseccional de mujeres esclavas mulatas una posición social destacada en su entorno dotándolas de posibilidades y estrategias para vivir su vida y en este sentido bueno pues me gustaría hacer énfasis en pues el papel que tuvieron la trascendencia que tuvieron en la región de ser curanderas de poseer de tener poderes y que trascendían ¿no? el espacio que habitaban y que se conocía en la región en el caso en el caso de Juana me parece muy importante porque es reconocida incluso aunque es acusada por la misma persona que solicita su curación son personajes de los cuales se han hablado en otras investigaciones pero desde un ámbito político económico y estamos viendo que están bueno también en esta en esta configuración ¿no? que están negando a pesar de que están solicitando un saber un conocimiento entonces el papel que tuvieron Juana y Agustina como dos casos que he logrado encontrar en los archivos me parece que es importante ¿no? mencionar no sé si me puedan apoyar con la la que sigue por favor bueno sobre los cuerpos de las esclavas este es otro otro asunto interesante importante porque en la frontera de la Sonora colonial que fue un espacio complejo como lo son las fronteras estos espacios liminares de reconfiguraciones constantes en Sonora la violencia se expresó principalmente por medio de los despojos territoriales a los indígenas las vejaciones y violaciones cometidas contra las mujeres y posteriormente el conflicto creado por el poblamiento y despoblamiento de misiones irreales y el aumento de presidios que acrecentó los conflictos tanto interétnicos como los alzamientos indígenas que puso de manifiesto el carácter violento de la frontera también en la conformación de esta frontera el proceso de conquista y colonización encaminó una violencia en la producción de sujetos femeninos y masculinos visible en la construcción de las relaciones y los deberes ser de los sujetos posthistóricos de la región otro aspecto violento fue la esclavitud que para Sonora se encarnó principalmente en las mujeres y los infantes indígenas mulatas y negras designados a ser esclavos por dispositivos o prácticas jurídicas y religiosas que centraban y justificaban el sometimiento de los cuerpos según la etnicidad en este sentido la corporalidad y etnicidad estaban imbrincados elementos que como ha señalado Muñiz abonaron a una producción de cuerpos dóciles enmarcados en una biopolítica las justificaciones sobre la esclavitud de los siglos 17 y 18 estaban impregnadas de los pensamientos de los filósofos griegos como Aristóteles que justificaban la existencia de la esclavitud por una proclividad natural de algunos grupos humanos no civilizados inclinación que detectaba también en las mujeres esta mirada etnocéntrica y patriarcal de la otredad transitó en las prácticas y creencias de la sociedad europea principalmente los clérigos que la encontraban en las sociedades indígenas y en la esclavización de la población africana y sus descendientes la construcción de discursos sobre los cuerpos esclavos apelaban a un discurso racial ya que además de defender la necesidad de la cristianización justificaban que en esos cuerpos distintos reconocieran las características para ser usados según lo deseado por parte de los amos y amas creando mitos sobre las capacidades corporales por ejemplo de que los negros eran una fortaleza incansable para las fuentes laborales a las que eran sometidos los registros parroquiales no muestran abundante abundante información sobre los cuerpos sobre el tema de la corporalidad salvo algunas excepciones entreveradas por su parte las denuncias inquisitoriales si exponen más esta información principalmente lo relacionado al imaginario colectivo que se construyó sobre la corporalidad y sus agresiones e imposiciones otros documentos que hacen constantes referencias a la corporalidad y la utilidad o el valor de los cuerpos esclavos tenían o han quedado registrados principalmente en los contratos de compra-venta o de liberación de esto último los documentos analizados para la región hay pocos que den cuenta en la compra de la compra o disposición de liberación de esclavos y esclavas sin embargo he encontrado un documento en el Ajes en el archivo histórico de Sonora en donde se habla del caso de María María de la Luz Rafael ella era una mujer esclava de 18 años vendida en 1777 en Durango a Julián Moreno dueño de una tienda en Sonora destino al que fue trasladada y donde se sabe que en 1865 aproximadamente es un caso muy interesante aproximadamente a los 76 años de edad hubiera logrado su liberación poco se menciona en la vida de María de la Luz no obstante en su acta de compra-venta se exponen elementos de su corporalidad y origen afrodescendiente ya que por su constitución como por el hecho de ser vendida y comprada se la describe en su corporalidad como una su esclava así señala su esclava llamada María de la Luz Rafaela de color corcho pelo negro mayor de 18 años de edad además de ser no de vicio ni enfermedad pública o certera es decir que tenía óptima salud la descripción corporal de María de la Luz era un elemento importante a mencionar puesto que en los contratos de compra-venta de esclavas y esclavos se representaba un valor y la juventud era un factor de exigencia para el precio de las y los esclavizados a María de la Luz la vendieron en 200 pesos en reales de moneda corriente en este caso es el único caso que he encontrado que nos hable de esta compra-venta muchos de los casos que se encuentran ya son esclavos no se habla o no hay un mundo por descubrir todavía hay de indagar sobre estos contratos de compra-venta esta es una mujer que estaba en Durango que va Julián Moreno de Sonora a Durango a comprarla entonces también ahí tendríamos que estar indagando sobre las redes el tráfico de las personas en la región cómo se están haciendo estas compra-ventas y es un tema pues que tiene que ser que se tiene que seguir investigando ya para ir terminando me gustaría cerrar con comentar que bueno estos fragmentos de historia de la vida de las mujeres afrodescendientes en Sonora muestran su papel en la sociedad como mujeres que a pesar de esta condición de esclavas destacaron por sus conocimientos en salud así como en perpetuar redes de socialización y apoyo como lo es el caso de ser madrina asimismo nos revelan una herencia biológica cultural muy importante que requiere mayor conocimiento y reconocimiento la construcción identitaria de Sonora no ha contado en su haber los aportes de las mujeres en general y en particular el caso de las afrodescendientes ha sido invisibilizado al grado de que en el imaginario colectivo actual no se reconozca esta existencia histórica María Elisa Velásquez ha señalado que la ignorancia y el desconocimiento de la participación histórica de las afrodescendientes conduce al racismo en este sentido la historiografía en Sonora tiene una deuda pendiente desentrañar con mayor ahínco la participación de las mujeres afrodescendientes y luchar por reconocer su legado por otra parte quiero mencionar que las condiciones interseccionales de las mujeres son elementos importantes a destacar para caracterizar y precisar las diversas experiencias de las distintas mujeres que han conformado la historia de la región es importante decir que bajo esta consideración se puede entender que existía una constante búsqueda de salir de la opresión patriarcal por lo que la transgresión y el uso de los saberes fueron el medio pensemos en Juana la Polanca quien aportaba con sus conocimientos en salud así como Agustina mujer a la que se acusaba por tener poder considero que en ambos casos pese a la construcción del imaginario social desafiaban el orden asignado a las mujeres de su condición las mujeres afrodescendientes conformaron también el amplio grupo de mujeres de frontera que enfrentaron una estructura patriarcal y de violencia generalizada he aprendido en el curso de esta investigación que no hay datos inútiles que los pequeños fragmentos de historia son tesoros que ayudan a traer luz sobre la vida de las mujeres por ello es necesario seguir tejiendo el banano esos pequeños trozos de historia que amplían el manto fragmentado del pasado muchas gracias muchísimas gracias doctora es un tema bastante interesante como usted lo estaba este refiriendo a lo largo de su exposición en este sentido digo si 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 nosotros revisamos los libros de historia si nosotros revisamos este o sea cuando nos enseñan historia dirían historiadoras de carácter con perspectiva feminista pues pareciera que las mujeres no estamos ahí ¿no? o sea siempre parecen los relatos de los hombres y los relatos de los héroes ¿no? y ahora aunado a eso que usted aunado a esta situación es este revisar la historia de una este desde una perspectiva interseccional o sea si si de por sí las mujeres no aparecíamos en la historia ahora mujeres racializadas mujeres que además estaban en una situación este pues de mucha vulnerabilidad ¿no? como son este afrodescendientes y en esta situación tan particular que usted está comentando en en términos de esclavitud pues todavía menos las vamos a encontrar ¿no? entonces es muy valioso el trabajo que usted este ha desarrollado a lo largo de de muchos años desde la licenciatura y hasta el día de hoy que este usted ha estado haciendo esta recopilación este este esta búsqueda incansable de contar esta esta historia ¿no? darle voz a los que en su momento no tuvieron voz yo les agradezco muchísimo por la asistencia a este evento y les invito a que sigan las siguientes sesiones y las siguientes conferencias que se van a presentar muchísimas gracias y pues me despido muchísimas gracias a la audiencia muchísimas gracias doctora y a todos los que hicieron posible esta transmisión muchas gracias gracias